Y a gozar con Cristo 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 Y todos diciendo Amarás a Dios Amarás al mundo No podrán ser Amarás a Dios Amarás al mundo No podrán ser Amarás al mundo Amarás al mundo Amarás al mundo Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con mi corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con mi corazón Y glorificamos al rey en el Señor de los señores son Para bailar y a gozar el sol Gracias por ver el video